Sin duda, la característica más importante de la vida es la incertidumbre. Nunca sabremos con qué nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, muchos argumentan que la muerte no es el fin, sino más bien el comienzo. No se trata de creer o no creer, sino entender que una historia como la que vamos a ver ahora le podría ocurrir a usted el día menos pensado. ¡Suscríbete al canal! Este relato inspirado en una historia real nos cuenta el devenir de una joven. Fernanda Carrera, quien producto de su trabajo como inspectora de una compañía aseguradora, tiene la misión de investigar la veracidad de un siniestro para autorizar el pago de la póliza acordada entre las partes. Sumida en el espeso verdor del paisaje del sur de Chile y ante la imposibilidad de encontrar hospedaje en un hotel más central, Fernanda decide probar suerte en una casona muy apartada del montanal ruido, ya que jamás imaginó que esa zona tuviera tanta demanda de pasajeros en aquella época. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tendrá disponibilidad? ¿Para ahora? Sí. ¿Sí? ¿Para cuántas personas? ¿Una? Sí, sí tengo. Mira, tienes que poner tus datos aquí. Ya. ¿Ya? Eh, dame un segundito, por favor. Permiso. Delia. Sí. Por favor, ¿puedes venir a recepción? Voy. Gracias. Eso. Tienes que escribir tus datos, tu nombre, tu ruido, tu teléfono. Ajá. ¿Y cuántos días te piensas quedar? No lo sé exactamente. Lo que pasa es que vengo a hacer una inspección de seguridad y depende de lo que me encuentres lo que me voy a quedar. Así que yo creo que una semana más o menos. No sé si hay algún problema. No, ningún problema. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Ay, qué bueno. Gracias. Delia, por favor, ¿le puedes llevar la maleta a la habitación, Díaz? ¿Y la maleta? La dejé en el auto, en el asiento trasero. Está abierto, por si acaso. Ya. Gracias. ¿La camioneta negra? Sí. Ya. El desayuno está incluido en el precio y se sirve de 7 a 11 de la mañana. Perfecto. Bienvenida. Gracias. ¿Le parece bien? Sí. Está perfecto. Gracias. Recuerda que el desayuno se sirve de 7 a 11. Bien. Gracias. Ay, disculpe. Disculpe. Tome. Muchas gracias. Que disfrutes de esta día. Gracias. 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 No, no, no. Que disfrute, ¿eh? Gracias, gracias. Delia. ¿Qué? Tenemos que hacer todo lo posible para que ella se sienta muy bien aquí. ¿Quién es la que acaba de llegar? Sí. Es que ella trató de reservar habitación en otro hotel que le recomendaron, pero no tenían. Pero seguro que cuando se desocupa otra pieza, la van a llamar. Así que hagamos todo lo posible para que ella quiera quedarse, ¿entendiste? Eso último está de demás. ¿Qué cosa? ¿Que quiera quedarse? No, que me pregunte si entendí. ¿Qué pasa si le digo que no entendí? Ay, Delia, anda a atenderla, ya. ¿Cómo está todo? Perfecto, gracias. ¿Desea algo más? No. Estoy bien, Delia, gracias. Le puedo ofrecer un trago gratis, cortesía de la casa. No, preferiría que no. Mañana quizá. ¿Se puede? No se puede. Pero por ser usted, puede pedírmelo cuando quiera. Es más, le voy a ofrecer dos tragos gratis. No, con unos más que es suficiente. Piénselo bien. Si pide dos, podemos brindar juntas. O sea, si a ti te dejan, por mí ningún problema. ¿La cuenta se la pido ahora o se la anoto? No, anótamela. Muy bien. Querida, yo ya terminé, así que no me voy a acostar. Ya, gracias. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Para desarrollar su trabajo. Poco antes de acostarse, ordena sus actividades. Pero el insistente ladrido de un perro trastoca la paz de su habitación. Y solo por mera curiosidad, decide averiguar qué motiva su inquietud. A la distancia, todo parece normal. Así se evidencia, a lo menos, cuando un perro precavido intenta conservar su comida. ¿Un cafecito? Ay, gracias. Y finalmente, ¿dónde se está alojando? En el hotel La Casona. ¿Ahí? Sí. ¿Qué tiene? Por favor, tú me sientes. Gracias. La Casona, bueno. Permiso. Es antigua, vieja. Sí. Es lo malo que está muy lejos del pueblo, pero lo bueno es que está muy cerca de acá. Yo me he sentido súper bien allí. Me han atendido bien, me he sentido cómoda. Nada que decir. Sí, pero La Casona tiene su historia. O sea, del modo que usted lo dice, me imagino que son hartas historias. Historias de campo. Pero si usted se siente cómoda y la han atendido bien, ¿para qué vamos a andar en esa historia? Mejor aboquémonos a lo nuestro. A propósito de eso, Anselmo, me gustaría empezar por sacarle fotos al lugar del siniestro. Sí, sí, pero yo saqué varias y se las envié al corredor. No, sí lo sé, pero nosotros también tenemos que mandar nuestras fotos porque a la compañía le gustaría la mirada de nosotros. ¿Es primera vez que le pasa esto del siniestro? Sí, la primera vez, ojalá la última. Yo sé que va a responder el seguro. Sí. Pero la verdad que con esto del robo, más allá del robo mismo, es el tiempo que hemos perdido. Bueno, es importante que usted sepa que cuando esté el resultado del informe y este sea positivo, la compañía le otorgaría una compensación. Ahora, quizás no es el 100% de todo lo que perdieron, pero en estos casos, todos bienvenidos. Bueno, ¿vamos a ver las instalaciones? ¿Tiene tiempo? Sí, lo que usted necesite para que solucionemos esto. Lo digo porque podría quedarse a almorzar con nosotros porque va a ser largo. Por favor, gracias. Vamos, acompáñame. Gracias. Fernanda llegó tarde desde la forestal y decidió cenar en el hotel esa noche. Fue una de las últimas, de modo que hubo un instante en que quedó sola en el comedor. En rigor, no le incomodaba, pero esa tranquilidad se dio empañada por otra persona que ingresó al lugar y que ella veía por primera vez. Se trataba de un hombre que vestía de riguroso negro y usaba un sombrero que le impedía definir sus características físicas a la distancia. Este hombre, con sus incisivas miradas, logró incomodarla. Las miradas de este hombre no cesaron y se clavaron en el rostro de Fernanda hasta ponerla nerviosa. Era un literal acoso que le advertía que de un momento a otro esa persona intentaría acercarse a ella para compartir la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Para su fortuna, sus aprehensiones no fueron consumadas y ese hombre, sin copar su espacio, solo se despidió, generando sin embargo en ella una gran inquietud que acrecentó su nerviosismo. ¿Delía? ¿Quién es algo más, señorita Fernanda? ¿Quién es él? ¿Quién? El señor que acaba de salir. ¿Ah, no me fijé? ¿Debo haber venido distraída? ¿Por qué? No, es que lo encontré un poquito extraño. Me quedó mirando mucho rato, no sé. Bueno, tonteras mías, no se preocupe. A usted le debe pasar bien seguido. Que los hombres le queden mirando. Usted es muy bonita. ¿Quiere que le cuente algo? Aquí al salón no solamente vienen los pasajeros que se alojan aquí, también vienen personas de afuera. A lo mejor era uno de ellos. ¿Dónde estabas sentado? Ahí. ¿Dónde? En esta mesa. ¿Pero se fija que está vacío? Que ni siquiera me esperó para atenderlo. ¿Dónde está vacío? ¿Qué? 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 No dejó de inquietarle a este joven la presión. No solo por su ladrillo, sino porque nuevamente ello acontecía a la misma hora en que se disponía a dormir. Esta vez, mientras conciliaba el sueño, le parecía curioso que afanara tanto para esconder o sacar su comida. Inmersa en los prolegómenos de quedarse dormida, hubo otro incidente en el silencio de su hotel que volvió a desconcentrarla. Eran los extraños pasos de algún visitante de trasnoche que le parecieron conocidos. Se levantó ya que requería saber con certeza quién merodeaba su habitación. Fernanda se asustó demasiado al comprobar que se trataba de ese hombre que la acosó con su mirada en el comedor. Y sobre todo al comprobar que era un pasajero y no una furina. Señorita Fernanda. Señorita Fernanda. ¿Quién es? Soy Delia. La señora Verónica me mandó para que viniera a despertarla. Ya, gracias. Salgo enseguida. Verónica Fernanda. Hola. Oye, perdona que te haya mandado despertar porque como siempre llegas temprano. No, no, gracias a ti me salvaste. Si me había quedado dormida y tenía un montón de trabajo acumulado. Así que gracias. Qué bueno. Te quería hacer una pregunta, Vero. Sí. Mira, lo que pasa es que anoche cuando estuve comiendo sola en el comedor, ingresó un señor muy extraño que se sentó en ese comedor y no me quitaba la mirada de encima. Fue muy intimidante. ¿Quién podrá ser? Estaba vestido entero de negro y con sombrero. No, pero ayer no ingresó nadie así, me acordaría. Bueno, igual hay gente que entra acá al salón, come algo hasta un rato y después se va y no se queda a alojar. Sí, sí, eso me comentó la Delia también. Pero es que estoy segura que no comió nada. Ya, voy a estar atento porque si en realidad vino, estuvo un rato y se fue. Ya, sí, es raro. Es muy raro. Ya, querida, me voy. Bueno. Que tenga un lindo día. Chao. Chao. Fernanda no quiso hacer más preguntas y Verónica quiso dilucidar sus dudas. Al revisar el registro de pasajeros, se percató que el último de los ingresados, esto es el día anterior, tenía borrado en forma inusual los datos. Delia. Sí. Por favor, ¿puedes ir a la habitación 16 y decirle al pasajero que se venga a registrar de nuevo? Sí. Gracias. Señora Verónica. Sí. No hay nadie, la 16. Gracias. Gracias. Yo creo, don Anselmo, que con lo que vi ya me puedo hacer un panorama mucho más claro. Necesita hacer otra cosa, otra inteligencia, no sé. Sí, me gustaría hablar con los nocheros. Eso es complicado porque los nocheros llegan ahora a las 10 de la noche y se retiran a las 7 de la mañana. Pero yo podría llegar una hora antes, los podría entrevistar a cada uno, no sé, usted me podría prestar su oficina si no le molesta. No, eso no es ningún problema. Lo que pasa, el problema es que los chicos terminan su turno y lo único que quieren es irse para la casa. Yo lo entiendo, yo haría lo mismo. Pero entonces yo podría venir a las 10 antes de que ellos entren a trabajar. Eso también es complicado porque a las 10 sí o sí tienen que hacer su turno. Y eso demora. Y a las 10, acá, créame, aquí no hay nadie. Y ahí es peligroso. Yo no se los recomiendo. Entonces, ¿cómo los puedo entrevistar, don Anselmo? Estaba pensando que si yo les digo que lleguen una hora más temprano, porque usted necesitaría una hora nomás para entrevistarlos, ¿no? Sí, no, una hora está súper bien. Eso. Entonces... ¿Qué piensas? En eso. Que si yo les digo que lleguen una hora más temprano, tienen la reunión con usted y después comienzan con su turno tranquilamente. Ok. ¿Y querrán? Van a tener que querer nomás porque si les ofrezco por lo menos que esa hora que llegan temprano como hora extra, no creo que se compliquen. Pero tengo igualmente que hablarlo con ellos, no es una decisión mía. Bien, me parece. ¿Qué le parece si esa respuesta se la doy mañana en la mañana? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra cosa? No, yo creo que con lo que acabo de ver es suficiente. Así que estamos por hoy. Ya. Entonces le acompaño a los estacionamientos. Súper. Venga por acá. Permiso. Finalmente Fernanda se quedó a almorzar en la forestal y recién al caer la tarde, emprendió el regreso al hotel. Si bien avanzaba en su trabajo, algo en su mente la perturbaba. Fue al aproximarse a su destino final cuando logró divisar al perro que no la dejaba dormir. Este aún se mantenía acabando y no precisamente para guardar su comida. Se atrevió a bajar del vehículo en ánimo de amigarse. Hola, buenas noches. Hola, pensé que iba a llegar más temprano. ¿Cómo te fue? Ay, tuve dos entrevistas y tuve que hacer un inventario de unas máquinas así que tuve un día agotador por no decir latero. Oye, ¿y tú vas a salir? ¿Yo? La única vez es que salgo cuando voy a comprar verduras. No, es que te ves como que si fueras a salir a cenar. Te voy a contar algo que no le he contado a nadie. ¿Un secreto? Tengo unos amigos que me vienen a visitar, se quedan a alojar, pero llegan bien tarde y se van bien temprano. Eso es todo. Gracias por contarme y que lo pases súper bien. Gracias. ¿Y tú vas a cenar? Estoy en un dilema. Te iba a decir, Vero, que cenáramos juntas, pero lo único que quiero es ir a acostarme. ¿Y yo puedo hacer que te lleven la cena a la habitación? ¿De verdad? Delia, ¿le puedes preparar la cena a Fernanda y llevársela a su habitación? Sí. ¿Qué querés cenar? Uy, una ensalada César sería perfecto. Una ensalada César, el postre y un café, por favor. Puede ser una agüita de hierba. Sí. Una agüita de hierba. ¿Entendiste? ¿Eso no fue necesario? ¿Sabes qué? Estuve revisando de nuevo la lista de pasajeros y nadie ingresó ayer. Así que estoy segura que debe ser uno de estos clientes que entran hasta en un ratito, leen el diario y después se van. Y ojalá que no vengan nunca más o por lo menos no cuando yo esté cenando sola. Bueno, si es que vienen otra vez, tú me avisas, ¿ya? Sí, yo también. Porque, por lo que me cuentas, está bastante interesado. ¿Vamos a primera vista? Ay, no. Ya, pero no de tu parte, obvio. Me voy a ir al tiro a la habitación porque no me quiero encontrar a nadie. Sí, anda tranquila. Pásalo bien. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. 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 Señora Verónica Señora Verónica, son las doce Ay, sí, sí ¿Qué le pasó? Mis amigos se quedaron hasta tarde, anoche La señora Matilde le dice que no queda un papa ¿Pero revisaste en la bodega? Sí, pero no hay Yo habría ido a comprar, pero hubo gente del desayuno hasta tarde Aprovecha de ir ahora, Delia Sí, yo voy ¿Y Fernando ya se fue? Sí, se fue temprano Pero me tuvo un buen rato comentándome cosas ¿Qué cosas? Buenas tardes Dice que anoche sintió ruido en el pasillo Y que cuando fue a mirar se dio cuenta que era el mismo hombre Que la estaba mirando en la noche Ay, pero si ese hombre Ese hombre no se está alojando aquí ¿Por dónde habrá entrado? Eso mismo le dije yo Pero estaba asustada Dice que se paseaba frente a su puerta Que tenía un cuchillo en la mano Ella pensó que quería entrar a su pieza ¿La estuvo llamando? ¿A mí? Sí No lo vi No lo escuché Es que estaba demasiado cansada ¿No habrá sido uno de esos amigos extravagantes que tiene usted? Ay, Delia Estamos hablando del hombre que estaba vestido de negro con el sombrero negro El que entró y salió, ¿o no? Sí Ya fue Pero si yo ni siquiera lo vi entrar Tampoco lo vi salir Ella me contó su historia La imagen de ese cliente del hotel No dejó de mantenerse viva en la mente de esta joven Ahora, de regreso al hotel No sabría cómo actuar Si es que nuevamente se lo encontraba Hola, Vero Hola ¿Cómo estuvo tu día? Bien Seguimos avanzando Qué bueno Vero, ¿tú me podrías acompañar a ver algo? ¿Qué cosa? Ven Desde luego necesitaba confiarle a Verónica Lo que aconteció la noche anterior con ese extraño hombre Asegurándole que portaba un arma blanca ¿Delia te comentó lo que había anoche? Sí, lo del hombre en el pasillo Rarísimo Tenía un cuchillo Mira, anoche vinieron unos amigos Son campesinos, andan a caballo, faenan animales Capaz que alguno de ellos haya andado con un arma Estoy todo el día desconcentrada en el trabajo Tuve mucho miedo Mira Esto es lo que te quería mostrar Todas las noches el perro hace lo mismo ¿Esto lo hizo el guardián? Sí Todas las noches escarban en el mismo lugar Al principio pensé que guardaba comida, pero no sé Solo escarba, escarba, escarba Qué grande Algo debe andar buscando Sí, sí, rarísimo ¿Este perro es de la casa? Llegó grande Andaba buscando comida por todas las bolsas de basura Así que al final optamos por juntar toda la comida Y dársela Le hicimos una casita y se empezó a quedar toda la noche Ladra apenas escucha el más mínimo ruido Por eso le pusimos el guardián Algo debe andar buscando Comida seguramente Buenas noches ¿Desea una mesa? Sí, por favor Adelante La de la esquina Aquí está señorita Fernanda Gracias, niña De nada Fernanda se encontraba tan abstraída de la cotidianidad del comedor que no se percató de la llegada de un nuevo pasajero al hotel. Este sin duda era diferente al anterior, pero en cierto modo ambos vestían de una manera muy conservadora para su edad. Y con su mirada la hacía sentirse incómoda. Lamentaba que esto le estuviera sucediendo y se sintió literalmente acosada. Tomó la decisión de buscar a Verónica para mostrarle a este misterioso personaje. Hola. Hola, Vero. Quería conversar contigo. ¿Qué pasó? Vengo del salón y no pude terminar de cenar porque hay un hombre que no me quita la mirada encima. Me sentí súper incómoda. ¿Sigue ahí? Sí, debe estar ahí. Ya, vamos. Vamos a verlo. Por acá. ¿Dónde? Ahí. Fernanda no logró mostrarle a ese pasajero que al igual que el hombre de negro, la presionaba con la mirada. Intuyó que el hecho que haya abandonado Raudo el comedor era sinónimo de que algo no muy grato podría estar tramando. Pero a la vez le pareció que con ellos sus argumentos podrían perder credibilidad. Fernanda escucha unos pasos firmes en el pasillo. Esta vez lo asume con mayor tranquilidad y no le da otra lectura. Pero no deja de sorprenderse al ver que estos se detienen justo en frente a su puerta. Comprobó con angustia que un sobre se deslizaba bajo su puerta. El que ciertamente advertía la tenía como destinataria. Acudió aún con el nerviosismo vivo a recogerlo y como no tenía nombre pero sí el número de su habitación entendió que era para ella y lo abrió. Desde que te vi llegar a este lugar quedé cautivado con tu hermoso rostro el color de tu piel y tu cabello rubio color oro mañana en la noche quiero estar contigo. Quiero que salgas de aquí y te vayas conmigo. Nunca te faltará nada. Ah, y no te preocupes por el costo de tus horas previas sin trabajar. Yo te las cancelo. Hola, Pedro. Buenos días. Hola, ¿cómo dormiste? Ay, más o menos. Me tuve que tomar algo. Mira, dejaron esto debajo de mi puerta. ¿Qué? Una carta de amor. ¿Para ti? No. Cuando la leí me di cuenta que era para otra persona. No sale para quién es pero mira, tiene remitente. No sé, ¿será de otra pasajera? Oye, ¿no será del hombre que te estaba mirando noche? No, no creo. Ya, me voy a tomar desayuno. Permiso. ¿Dónde está Fernanda? Está en esa misa. Ya, dile, ¿le puedes decir a Rosa que prepare más huevos que vienen tres personas a desayunar? Sí, gracias. Tenías razón, la carta no era para ti. Claramente se equivocó a la habitación. Ahora me estaba acordando y no hay ninguna pasajera que sea rubia. Quizás sea alguien de afuera que la estuvo esperando y como no llegó se fue. ¿Un cliente externo? Quizás. Ahora lo raro es que le escriba una carta y no la llame por teléfono. Bueno, quizás no sabía su número. Con lo enamorado que está se dividió al conseguido su número. Que le escriba una carta es raro. Oye, si tú lo vieras de nuevo ¿lo reconocería? Sí, totalmente. ¿Por qué? Yo tengo la idea que va a regresar. Creo que todo salió menos complicado de lo que pensaba. Bueno, ¿y ahora cómo seguimos adelante? Ahora debería volver a Santiago a entregar el informe y en 15 días hábiles la aseguradora debiese resolver el caso. Lo único que les voy a pedir por favor es que esto no lo dilaten por mucho tiempo. Pero eso no depende de mí, Anselmo. Ahora, no creo que se demore más del tiempo que le estoy comentando y en base a mi experiencia yo creo que este es un caso que no debiese tener mayor objeción. Oye, y pasando a otro tema, ¿cómo ha sido su estaría acá? Tiempo no he tenido para recorrer si es que a eso se refiere. No, me refiero a a su experiencia en la casona. ¿Bien? Sí, en general bastante bien. No sé por qué tengo la sensación que desde que le comenté que iba a estar en ese lugar me quieres decir algo. muy perceptiva. Mire, más allá de lo que yo le pueda contar son las experiencias de las personas que han vivido en esa casona o que tuvieron alguna experiencia en esa casona. De hecho, para bien o para mal ha marcado generaciones. De hecho, mi abuelo me contaba historias muy sabrosas con respecto a ese lugar. O cualquier persona aquí en este pueblo le podría contar alguna historia con respecto a ella. Es más, yo creo que usted ya tiene una historia que contar. ¿O no? Pero eso da lo mismo. Bien, Anselmo, yo ya me debo retirar. Bueno, pero, ¿por qué no se queda a cenar con nosotros y aquí a poco? Eh, bueno. Por favor. Bueno, gracias. Fernanda aceptó la invitación con los gerentes de la forestal y la charla se prolongó más allá de lo esperado. De manera que el regreso a la casona fue pasada la medianoche. En su mente quedó la imagen que le proyectó Anselmo en el sentido que este lugar es conocido por la cantidad de situaciones que han vivido no solo quienes la han conocido desde años, sino también quienes la habitan por un tiempo, como ella. El relato de este gerente no fue muy locuaz en cuanto a qué tipo de fenómenos se refería, pero esa duda, ese misterio que le imprimió a su comentario dejó una sensación de total incertidumbre en esta joven. Ya una vez en el interior de esta antigua casona y en la certeza de que todos duermen, no dejó de sentir un escalofrío en su cuerpo. Al ingresar por el pasillo Fernanda creyó sentir un murmullo de voces que provenían desde el segundo piso. Su curiosidad primó y sabiendo que era probable que Verónica estuviera en compañía de aquellos amigos que a menudo la frecuentan, quiso cerciorarse y se dispuso a subir al segundo piso. Mediatizando el silencio, sepulcral que la acogió cuando hizo ingreso a la casona, raramente Fernanda no lograba dar con el paradero de esas voces que dominaban el ambiente y cobraban especial significado, motivo por el cual decidió marcharse a su habitación cuanto antes. no alcanzó a reponerse del impacto vivido cuando escuchó desde el patio exterior de la casona los gritos de una particular riña. sin salir de su asombro reconoció a los dos contendores como sus perseguidores. Aunque esta discusión no estaba exenta de violencia verbal, ellos acordaron dilucidar su controversia en una suerte de duelo al interior de la casona. Tras esta situación recordó que Anselmo le contó que durante la noche existía un negocio paralelo en este lugar. ya va. Hola. Perdón, te desperté. No, no, estaba a punto de levantarme porque tengo que trabajar así que no te preocupes. Ayer me cansé esperándote para que comiéramos juntas. Perdón, es que tuve que cenar con mis compañeros de trabajo. Aquí fue mi último día ayer con ellos. No me digas que te vas hoy. ¿Mañana? Es que estoy pensando quedarme un par de días porque así termino antes el informe. Qué bueno, sí, eso te va a hacer bien, te va a relajar. Ya, entonces hoy día almorzamos y comemos juntas. ¿Te parece? La casa invita. Bueno. Esa misma mañana, horas después, llegó a la cazona una nueva pasajera que al parecer había elegido este lugar en forma muy especial. Esta mujer mayor, de muy buena presencia, traía consigo a su acompañante, ya que debido a su situación física un tanto disminuida, debía desplazarse en silla de ruedas. Ellas habían realizado con mucha anticipación las reservas para pasar una noche en este hotel. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos una reserva. ¿A nombre de quién? Josefa Sarmiento. Dos habitaciones, ¿verdad? Sí. A mí me puede dar cualquiera, pero ella necesita la 16. Sí, sí, la 16 está disponible. Ahora tenemos habitaciones mucho mejores. No, la 16. Perfecto. Muy bien. Mientras le llevan las maletas a la habitación, por favor, me anota sus datos aquí. Sí. Gracias. ¿Sí? Soy yo, Verónica. No es muy temprano para invitarme a cenar. Sí, sí sé que es temprano, pero es por algo. ¿Qué pasó? Es que no sé si viste a las pasajeras que llegaron hoy día en la mañana. Pasa. ¿La señora en silla de ruedas? Sí, ella. ¿Qué pasó con ella? Lo que pasa es que ellas me hicieron la reserva hace como dos meses atrás. Y la única exigencia que me pidieron es que una de las pasajeras se tenía que alojar en la habitación 16. Qué curioso. Sí, es curioso. Yo al principio pensé que era una broma, pero hoy día cuando llegaron, la acompañante me exigió que la señora tenía que alojar en la habitación 16. Así como... como una cabala. Yo cuando la Dele se llevó a la señora a la pieza, aproveché de hablar con la acompañante. Bien simpática, amorosa, conversadora. Bueno, la cosa es que me contó que la señora, que tiene mucha plata, parece, no está muy bien de salud y quiere cumplir su último deseo. Y esa es la cosa, que su último deseo es estar aquí, en esta casa. ¿Por qué? No sé, dijo que ya ha pasado los mejores años de su vida acá. Incluso tiene unos regalos y que quería hablar conmigo. Pero tú me tienes que decir lo que ella te cuenta. No, acompáñame. Salud por este hermoso lugar. Salud. 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 Supongo que tiene mucha curiosidad por nuestra visita. Sí. Bueno, la señora Lupe trabajó aquí. era como se diría hoy una dama de compañía. En esta casona funcionó el mejor burdel de la región. La regenta siempre tenía chicas lindas y atractivas. Y una de ellas era la señora Lupe. Muéstale la foto. Así. Mira. Qué linda. Aquí concurrían los hombres más potentados. Incluso venían de otras ciudades. Y la regenta siempre tenía chicas nuevas. y una vez trajo a una húngara. Según la señora Lupe era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Era atractiva y elegante. Me dijo que parecía una actriz de cine. Y me imagino que eso atraía más clientes, ¿no? por supuesto. Al poco tiempo de llegar se hizo notar. Los parroquianos quedaban fuera. Ya nadie cabía adentro. La regenta tuvo la idea de que ella compartiera junto a las demás y bailara y conversara con los asistentes. Pero si alguno de ellos quería pasar una noche con ella, tenía que pagar mucho más que por cualquier otra joven. esto le daba un halo de misterio. Era como una diosa. ¿Y cómo se llamaba? Rachel. Así se llamaba Rachel. Nunca se me va a olvidar. Todos estaban perdidos con Rachel. Todos querían regalarle cualquier cosa. Y hubo dos hombres muy ricos de familias de élite de la época que estaban tan ilusionados con ella que le ofrecieron matrimonio sin importar lo que dijera su familia cuando se enterara. De haber sido muy linda. muy linda tanto que el ofrecimiento se hizo concreto y como estos hombres podían pasar una noche con ella la obligaron a decidir por uno de los dos y ella salomónicamente les dijo que la disputaran pero de manera pareja con las mismas condiciones. Les dijo que compitieran y el vencedor sería quien se quedaría con ella. Claro. Ellos eran un muy buen partido para cualquier mujer y es por eso que decidieron hacer un duelo. O sea, estaban realmente locos por ella. Totalmente locos. de hecho decidieron que este duelo fuera con cuchillos. ¿Y nadie sabía de este duelo? Según lo que me cuenta la señora Lupe, ellas se enteraron días después de lo que estaba sucediendo con estos enamorados de Rachel. ¿Y nadie, ningún cliente se enteró? Nadie. el mismo día cuando ya estaba luchando en el patio se enteró la dueña pero ya no había manera de detenerlos. ¿Y cómo terminó todo esto? Cuando la pelea terminó y el patio quedó en silencio llegaron la dueña y Rachel y con horror vieron los dos cuerpos agónicos de los enamorados en el piso. ¿Murieron? Así los encontraron. ¿Quién anda ahí? No hay nadie. ¿Y la policía nunca llegó? No La dueña sabía que si este duelo salía a la luz pública Su gran negocio terminaría para siempre Y como los dos serían inocentes Decidió darles un digno sepulcro Y los enterró en un lugar desconocido Ese es el secreto mejor guardado Hasta ahora Pero ¿Y cómo Rachel pudo seguir viviendo después de esta tragedia? Ella se fue Dicen que Rachel Tomó sus maletas con destino desconocido También dicen que volvió a su país Pero la verdad es que nunca más se volvió a saber de ella Y todo esto pasó en esta casa Esta era de habitación Y la de Rachel La señora Lupe se enteró de que usted heredó esta casona Y es por eso que le trajo de regalo estas fotos Para que usted haga lo que quiera con ellas Aquí Está la historia de esta casona Gracias Están muy lindas Las voy a marcar Y las voy a colgar en los muros Muchas gracias Nunca pensé que esta casona había sido casa de prostitución Como de damas de compañía Y los hombres bien patudos también Porque se sacaban fotos con ellas y todo Pero ¿Qué pasa? Este es el hombre de negro con sombrero que estaba en el salón El que estuvo fuera de mi habitación ¿Pero cómo? Mira Y este es el señor Que bajaba el diario para mirarme ¿Estás segura? No puede ser ¿Sabes que me estás diciendo que Que estos dos hombres que tuviste acá en la casona Son ellos Los que están muertos? Si te das cuenta Coincide con la historia que contó Josefa La carta El cuchillo Fernanda ¿Qué? Esta es Rachel Pero si es idéntica a mí Idéntica Pero tú con el pelo castaño, ¿no? Tú Tú ¿Tú todavía tienes la La carta que me mandaron Debajo de la puerta? Sí Mira Aquí sale su nombre Y me gustaría comprobar si Es el mismo nombre que sale en el remitente Vamos Vamos a buscarla La tengo en recepción La carta que me mandaron ¿Fernanda? Yo soy la única que conoce la clave de esta caja Te juro que esta es la carta que tú me pasaste Y yo soy la única que te cuida Te juro que la carta que te cuida Yo soy la noche Yo soy la doctora Yo soy la miña A la mañana siguiente, muy temprano la señora Lupe y su ayudante Josefa Emprenden el regreso Ella ha cumplido su último deseo Pasar una noche en la que fue su habitación y ha quedado conforme Necesitaba volver a su pasado para cerrar en cierto modo el pasaje más importante de su existencia Esta mujer ignora que su presencia en el lugar dilucidó un añoso misterio Que ahora solo Fernanda y Verónica han podido desentrañar Ninguna de estas mujeres puede ser la misma luego de aquella experiencia Aún quedan piezas sueltas en este puzzle ¿Qué pasó con los cuerpos de las dos víctimas? El misterio casi convertido en leyenda de la casona Se ha mantenido por años en quienes conocieron su floreciente pasado como el Gran Burdel El perro guardián llevaba días de búsqueda cruciosa Y ladró en forma insistente para avisar que su labor había terminado Descubrió el esqueleto de Rachel Su cabello deslavado es la única evidencia que demuestra que ella fue eliminada La regenta se encargó de esconder a las víctimas de esta tragedia En su afán de no dañar la imagen de su prominente negocio Verónica, tras descubrir el verdadero secreto de la casona Guardó hermético silencio Y decidió poner a la venta esta hermosa casa Entre tanto, los dos eternos moradores Como silentes cómplices Esperan, impacientes en el interior La llegada de quienes serán Los próximos dueños Esta historia es real Sin embargo, algunos nombres y lugares Han sido cambiados Para proteger la identidad De los verdaderos protagonistas Hola amor Hola ¿Por qué estás enamorada? Porque no quería que te fuera así en despedirte de mí Ustedes se están preparando Para recibir el sacramento de la Eucaristía Rosita Acá Pastora Pastora La pastora se subió a un auto ¿Estás seguro? Sí, me dijo que iba a ir a un kiosco A buscar algo de tomar ¿Hace cuánto que haces eso? ¿Quién es? No sé exactamente quién es No tiene nombre ni foto Y yo cada vez que lo hago Me siento mejor Más protegido No hay testigos No, lamentablemente no Por eso podemos presumir Que todo esto ocurrió Durante la noche No va a dar a nada de contacto Mi celular se fue a negro Pablo Hay un pasajero atrás Imposible Imposible Perdónara No, 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 no... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!